Hey, banda, qué tal? Yo soy Ophelia Persona, La Explicatriz y son ustedes bienvenidos a mi canal aquí en YouTube y en Facebook, este bonito y bellísimo canal donde nos damos cariño, abrazos, amor, ya sé, abrazos de estos, donde hablamos de las cosas chidas de la vida y donde los martes en la mañana jugamos ajedrez trimensional, donde también a veces no tengo tiempo, me doy una pasada por la sección de comentarios y comienzo a literal pepenar uno por uno, escanear los comentarios, a leerlos todos en orden y lentamente armar una colección de comentarios de modo tal que los puedo comenzar a guardar en pequeñas bolsitas de plástico que voy dejando aquí al lado de mi computadora para que con el pasar del tiempo pueda quizás decirle a alguno de mis amigos ese comentario, ese comentario es único. Y sí, yo sé que todos los comentarios son únicos y especiales, pero este está bien preservado para el futuro y si no puedo mostrar con mucho orgullo y placer en la pared de mi estudio para que la gente cuando entre sepa que esos son los comentarios, los mismísimos comentarios que yo leía todavía desde el año 2020 en esta sección, esta famosa sección de la cual se hablará todavía en el año 2075 que yo llamo Roja Responde, donde todos sus mejores comentarios son los que sienta que más vale la pena responder y trato de darles una respuesta medianamente coherente. A veces no me sale, pero qué les digo? Vámonos con los comentarios, dice Miami. Tío Ophelia pregunta random cuál es tu creencia religiosa? Para lo cual primero no más quiero dejar. Hay dicho que esto es una pregunta súper, súper, súper pesada, que de hecho la he traído como que es muy puesta, porque he hablado de esto en varias ocasiones, hasta le dediqué un video entero que creo que está en diagnosis acerca a mi acercamiento con el tema de religión. Y además de paso, por qué? Pues no sé, me lo preguntan mucho justo dado que hay muchas personas que quieren ver cómo atar el tema de religión con esto de la diversidad. Entonces hay muchas aristas que considerar acá. La primera es que, bueno, primero que todo yo soy atea, pero me crié en un sistema católico apostólico y romano. De hecho, yo sé que existe esta como competencia. Mi familia es más conservadora que la tuya y la mía tiene estos nexos con iglesias. Yo creo que la familia más conservadora de todas en esta como carrera del conservadurismo LGBT es la familia de Suri, que Fisch TV, quien de hecho tiene nexos directos con la gente que administra iglesias y no sé bien por dónde va a ser cuento, pero creo que es la historia como que más presente de él. Mi familia es más conservadora que la tuya, pero mi caso en particular, pues mi familia como estuvo en política también tuvo o tiene nexos con la iglesia y esto es algo que yo nunca vi presente creciendo. Es más, yo fui a un colegio laico creo. Yo recuerdo que se hablaba mucho de este colegio de no tener nexos con la religión y de cómo justo para la gente que quiso pasar por primera comunión la tuvo que hacer en un colegio diferente. No? Ahora digo colegio porque así fue mi educación en Colombia. Yo fui a un colegio. Entiéndase, yo fui a una institución educacional donde tú entras desde kinder que transición y te quedas hasta el último año. No es como en México donde tienes secundaria prepa y puedes cambiar entre secos y prepas y estas cosas. Así que mis 13 años de educación, digamos que formativa todas fueron una institución que no nos presentaba catecismo y que no tenía el tema religión puesto. Entonces fue por lo menos de cierto modo liberado. Pero bueno, eso fue acerca de mi formación. Hoy en día mi familia es pues por lo menos mi familia directa es bastantes veces más abierta con muchas, muchas, muchas cosas en mi familia. Hay monjas y hay gente que fue monaguillo creciendo, pero pues por ejemplo, si ustedes ven mi canal desde hace rato se habrán dado cuenta que acá atrás tengo un soar y eso es porque mi familia directa, pues hay gente que está muy atada a la cabala y entonces eso pues nada. Hablo un poquito acerca del cómo hoy en día mi familia adoptó un sistema más que sería esto como polireligioso. Por lo personal, yo honestamente rendí mi religión católica, bueno, mi crianza católica muy temprano, sobre todo cuando comencé a estudiar temas de ciencia en particular y me comencé a llevar todas estas dudas acerca de las millones de incongruencias que hay en el tema de Biblia y las millones de incongruencias que hay en el tema de cómo la gente que está en el ámbito religioso realmente no quiere enseñar o compartir la curiosidad. Mi pelea número uno con el espacio, sobre todo católico apostólico romano, pero que eso también se da en muchas religiones es que piden fe y la fe me molesta porque automáticamente te dice no pienses, no preguntes las cosas son así y por qué son así? Pues porque tienes que tener fe que son así. No puedes investigar, no puedes poner la prueba y sobre todo no puedes tener pensamiento independiente que no tenga relación con lo que se te está presentando y hay cosas que son genuinamente incongruentes. Entonces pues nada, me traje eso como desde mi crecer. Cuando entré a vivir a la diversidad, me comencé a topar con gente religiosa muy agresiva, muy agresiva. Y entonces nada, eso me enseñó a tenerle también distancia y repeluz hacia todo el tema de religión. Yo comencé a genuinamente atar en mi cabeza religión con agresión y me comencé a distanciar. Muchas personas se acercaban conmigo de plano a decirme que yo era una persona que no debería de existir y me lo decían a la cara y me regañaban por ser yo. Y entonces me ponían como en tela de juicio en mi existencia y desde ahí también me causaba mucha incongruencia porque luego yo pensaba cómo puedo ser yo una persona que no debería de existir y a la vez existo. Y entonces si existiera ese Dios del cual hablan, entonces me creó para que me odien, no como que me daba mucha rabia toda esa situación. Y eso digamos que fue como que ya la golpazo final con esto de mis creencias, del tema religión, porque tenía como por ahí unas pistillas de bueno, lo mejor, pero ya dentro de la diversidad fue como de no olviden. Esto está de locos. Yo no estoy en contra de los sistemas religiosos, pero si estoy en contra de que sean proselíticos. Y si estoy en contra de que su misión sea antidiversidad, porque yo sé que hay gente religiosa que cree en la diversidad y buena suerte con esa, porque el establecimiento realmente no nos quiere acá. El Papa Francisco, el mismísimo del que se habla de cómo es súper incluyente y es el que permite a los gays. Un día salió a decir que la gente trans es tan peligrosa para la sociedad como la bomba nuclear. Ya quisiera que cuando se me van las cabras al monte de la rabia explotar a San Francisco, me explico y ya quisiera comandar esa presencia, pero pues la verdad es que eso es mero odio trans y entonces da mucha rabia ver cómo dentro del ámbito religioso maltratan a tantas personas o permiten que la gente maltrata a tantas personas usando el ámbito religioso, porque también es capaz si dices bueno, pues es que a ver eso, que eso no es la religión en sí. Eso es gente que es odiante, que usa la religión. Sí, pero las permiten. Me explico como que veo muy poquito pues como regaño, por así decir, interno dentro de los sistemas de religión católica. De paso, que es lo que está hablando todo este tiempo para tratar de corregir esos problemas que también podríamos decir lo mismo que pasa con la pederastía. No es si esto es algo que sucede mucho dentro de la iglesia, pues hay como que muy poquitos esfuerzos para tratar de eliminar que eso suceda. Entonces en última se comunica como un pues lo permiten acerca de mi creencia, personal con esto del existir el orden mayor, todas estas cosas. Pues dentro de mi ateísmo yo creo que me gusta mucho este sistema racional de que somos un orden atómico biológico de cosas que se da, que presenta algunas actitudes emergentes o algunas situaciones de conciencia que simplemente no se pueden dar cuando no tenemos este orden literal de átomos y de químicos y de moléculas y de organismos. Me explico simplemente no podemos tener la ilusión de vida si el cuerpo se desorganiza lo suficiente que no se puede mantener la maquinería andando. Pero eso no quiere decir nada. Eso es mi pensar de cómo, pues bueno, pues cuando ya no funciona la máquina, simplemente no vamos a tener la ilusión. De resto no es como que tenga así pensado o anotado un claro, es que hay un ser diferente estas cosas. Pero de nuevo me gusta mucho observar las creencias de otras personas y cómo sienten que o como genuinamente creen que las cosas se organizan por un ser superior a este tipo de cosas. Yo siento que la existencia es tan bella. La ciencia de por si nos ha enseñado tanto acerca de la naturaleza que me a veces extraña un poco que si de por sí es impresionante ver un jardín, porque pensemos en todas las cosas que se tienen que dar para que exista un jardín desde sistemas gravitacionales, químicos, desde sistemas de energía, desde el mero tema de cómo tú puedes entender que hay otra edad como persona. O sea, tú no te crees el jardín porque tu cerebro te dice no tú eres esta persona y la hoja de pasto es otra cosa. Todo eso sucede para darnos la experiencia de un jardín para luego imaginarse que tiene que haber gente mágica que está organizando ese jardín. Saben como que siento yo que este como centrismo en este como los seres humanos que ahora son dioses o los dioses que solamente crearon los seres humanos. Estas cosas como que a lo mejor y tuvieron su motivo de existencia hace muchos, muchos años y hoy en día pues como que te vas dando cuenta que yo no sé si eso es tan útil hoy, pero de nuevo me gusta mucho ver como otras personas creen o viven o sienten sus sistemas de religión. Me molesta cuando me los quieren imponer a mí. Entonces el sistema ateo no es una imposición de paso, porque lo que me dicen es que eso que quieres creer, tú ahora nos vas a obligar a que vivan su religión y hagan sus cosas, pero de nuevo no me quieran convertir a mí en sus sistemas. Entonces yo honestamente todavía y me cuesta a veces desenredarlo. Pero veo los procesos religiosos como agresivos. Hay unos que son violentamente agresivos. Esta gente que vive en casas donde hay testigos de Jehová o esta gente que vive en casas donde hay genuinos cultos y no se pueden decir cosas y es complejo. Y he visto personas sufrir fuertemente por eso sin siquiera ser LGBT personas que no saben cómo decirle a su tío que quieren trabajar por fuera de la comunidad. Ese tipo de cosas en gente que tiene genuinas dudas acerca de cómo no pueden consumir una cosa y otras y evidentemente lo que también veo mucha gente que hace trampa todo el día. Entonces hay personas que tienen la fiel creencia que en algunos días de la semana no pueden tocar nada que genere electricidad. No, no quiero decirlo como si fuera algo bueno o malo. Simplemente creen en eso, pero pueden programar el elevador para que automáticamente pare en todos los pisos y entonces así no están tocando el botón, pero le están haciendo uso. No de hecho he visto hornos que también pueden programar para que funcionen de tal modo que cuando ya no pueden operar ningún equipo con electricidad se opere solo y entonces da un poco de un poquito de trampa, no? Pero así es. He visto también a muchas personas tener ideas predeterminadas que luego se cuelgan en lo que podría ser una Biblia o una enseñanza religiosa para sustentarla. Y entonces siento que deciden ignorar algunas cosas y atender otras. Y entonces en el momento en el que están decidiendo no es que estés de ignorar, es de interpretar así y estés de hacer de cierto modo que no es realmente lo que dice el texto, pero lo que se cree que dice el texto en el momento que tú estás seleccionando cositas así una por una. Pues entonces tu guía moral ya no es el texto. Tu guía moral es tu buscador mental de cosas que elegir para darle sustento a lo que tú realmente quieres comunicar. Entonces da lástima que existan personas que genuinamente necesitan de un tercero para justificar sus odios, sus prejuicios, sus distancias y lo veo también de paso. No me mentiré, he tenido malas experiencias literal entrando a una iglesia, he sido maltratada literal. Bueno, si les dije la cantidad de cosas que me han dicho así, tipo gente religiosa en Twitter ni hablar. Entonces también admito que yo tengo un sesgo porque he sido pues genuinamente confrontada por gente muy religiosa solamente por mero existir y a veces me quedo con la duda de qué harían si tuvieran el poder de decidir qué con mi vida me explico como que me desaparecerían o no saben como que no, no entiendo bien por dónde van las cosas, porque además de hecho el odio religioso, bueno de la religión católica que supongo que eso también aplica para gente cristiana. No sé si gente judía, pero aunque ahora que lo recuerde, solamente conozco a una persona judía que es trans. Entonces eso puede ser que no conozca suficiente gente judía en la vida. En fin, el odio religioso es evidentemente irracional, porque una de las cosas que me dicen así de frente es es que tú no vas a procrear, entonces vas en contra del sistema de la familia. No sé qué y este clásico ejemplo que me dan de como si tú dejas a dos personas LGBT en una isla, entonces se desaparece la isla que primero que tú, porque estamos tomando esos ejemplos y segundo, porque no se sientan dos segundos personas de la religión a pensar que si tú dejas a una mujer transgénero con un hombre transgénero, todavía se puede tener una familia heterosexual. Además, entonces qué procede conservadores? Igual ni hablar de el por qué se supone que está mal el ser una persona trans. La otra cosa a la cual me acusan es que yo estoy mal en querer cambiar el diseño perfecto de Dios que miren, no más voy a dejar ahí en dicho que yo siento que el diseño del cuerpo no es tan perfecto y del otro lado también perdón, pero todo el mundo modifica sus cuerpos. Si hubiéramos sido diseñados y diseñadas con cuerpos perfectos para el mundo en el que vivimos, no necesitaríamos ni ropa. La ropa es una modificación de cuerpo para poder enfrentar el medio ambiente y donde vamos a estar. Y bueno, si no me la compran con esa el usar lentes es una modificación de cuerpo. Se supone que tu biología dice que ibas a una persona que no iba a tener capacidad de la visión. Lo siento porque esas lentes. Quién te dio permiso a ti de modificar el diseño de Dios de tus ojos? No? Así que tengo muchas cosas por ahí enredas con el tema de la religión y puedo seguir, o sea, agarrar todos los puntos que yo considero negativos de la religión. Es re que te re mega fácil, pero en la superficie eso es un poquito de lo que me choca, porque todo el día me está enfrentando con gente que siente que me tiene que decir que yo no debo de existir y es un poco cansado. Pero desde lo personal, mi desconexión con la realidad de la religión viene de un pensamiento racional que me gusta que sea genuinamente desde la curiosidad y que me gusta que nada va en contra de la fe que les digo. Entonces ni modo, es completamente incompatible con los sistemas de creencia, porque desafortunadamente los sistemas de creencia son inamovibles. O sea, tú no puedes hacer hipótesis sobre lo que se dice en la Biblia o en pensares religiosos o hasta en suar solamente porque técnicamente son las palabras de dioses o de la creación o de la formación y son cosas que son eso. Inamovibles, infalibles y la verdad es que pues nuestra observación del mundo, nuestra interpretación de la realidad, nuestra ilusión de la existencia viene porque tenemos ciertos sensores y tenemos cierta capacidad de análisis y tenemos cierto autoentendimiento y somos bichos que vivimos dentro de nuestro cerebro tanto como vivimos afuera. Entonces tenemos un lenguaje interno, un lenguaje externo y entonces hay sistemas psicológicos y bueno, psicoanalíticos perdón que entran en juego que además nos cambian la percepción de la realidad y lo podemos vivir cuando por ejemplo consumimos no sé psicotrópicos saben. Entonces hay tantas cosas por ahí que desenredar del por qué vivimos la realidad como la vivimos como para que de repente me digan no es que es así por esto. Pum no y es de entonces no puedo experimentar sobre eso. No se los digo porque yo sé que no sucede hoy en día. No tenemos tanta ciencia que se basa sobre la ley de la gravedad, pero pero explicar la gravedad es algo que se lleva trabajando desde hace mucho, 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 mucho tiempo en la ciencia y no hay una explicación sólida todavía que funcione para todos los casos que nos de una medida específica que sea más congruente con todo lo demás que hemos medido cuando vemos el cómo funciona la materia. Saben, pero de todos modos lo dejo ahí porque justo es una de esas cosas que damos por hechas de la existencia que se puede cuestionar y entonces las teorías del por qué existen estos sistemas de la masa, la gravedad, no cosas que consideramos súper básicas, pues todo eso técnicamente todavía se puede cuestionar. Y si ustedes mañana llegan y descubren que el motivo por cual tenemos gravedad es porque vivimos encima de una pila de tortugas y las tortugas están hablando entre sí. Entonces técnicamente, técnicamente tendríamos que rehacer toda nuestra ciencia de ahí para arriba para reflejar la teoría de las tortugas que hablan entre sí. Mientras que en la religión, pues básicamente no se puede hacer tal cuestionamiento, porque si tú propones una Biblia que se permita reescribir a medida que se van descubriendo más cosas, entonces tienes un sistema que no no es perfecto y si no es perfecto, entonces no viene de dioses. Saben? Así que desde lo personal, mi desconexión viene desde ahí, desde mi formación. Mi desconexión viene por la mera decepción de cómo el sistema de religión pide mucho y da muy, 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 muy poquito. Y eso es algo que yo viví por eso a los 14 años donde me topaba con la cantidad de cosas que había que hacer solamente porque nacimos con castigo y yo como que del otro lado veía un sí, pero siento que me están obligando a hacer cosas que en últimas son para el bien de otras personas. Y entonces hasta lo me acuerdo en ese entonces de pensarlo hasta lo veía como tóxico y aún hoy todavía veo eso. Bueno, yo sí quiero dejar en dicho me da genuino gozo y me da bonita alegría ver cómo hay muchas personas que gracias a tener un sistema de religión en sus vidas se mantienen estables, funcionales, se sienten parte de algo más grande, conectan con algo de sí o conectan con algo de la comunidad. De hecho, también me gusta, aunque ojalá y no se necesitará de una religión para que esto suceda, pero que hay gente que colabora con sus comunidades por el sistema de religión, donan y van y se entregan para no sé servicio comunitario, cosas así. Eso es bonito, eso sucede y es una lástima que lo hagan por quedar bien contra un Dios y por consecuencia contra sí mismas que porque genuinamente quieren ayudar a alguien, no? Pero de todos modos sucede. Entonces va ok, que tome la excusa que sea y lo hagan y vayan donde hagan estas cosas, aunque preferiría también que sea chido de nuevo que donaran directamente con alguien que trabaja explícitamente para ese fin. Pero bueno, en fin, el caso es yo siento que si hay cosas chidas dentro de los sistemas de religión que ojalá y estos sistemas chidos de religión, por ejemplo, estas iglesias que son pro LGBT, pues pudieran tener un poquito más de peso y aceptación dentro del sistema general, no? Porque luego y de repente salen personas a decir es que en esta iglesia si estamos bien con la gente del LGBT ya que chido, pero vuelvas a ver y 99 iglesias o grupos de religión te van a decir que no. Y entonces es una lástima que no puedan tener esa negociación un poquito más de frente, no? Como que siento que a veces los grupos religiosos que son pro LGBT están más enfocados en traer gente LGBT a su sistema que en tratar de cambiar el sistema internamente para que se permita a la gente LGBT y entonces la gente de la diversidad pueda ir sin problemas. Saben como que hay muchas cosas que hay que desenredar, pero como sea no me concierne. Y de nuevo yo estoy muy dispuesta a ver que estas cosas sucedan siempre y cuando no se metan con mi vida por obligación. No me da mucha risa considerar este cuento justo de cómo la gente de los testigos de Jehová van de puerta en puerta, no mormones también de paso, porque luego da un poco de güey deja que la gente sea lo que sea que quiera hacer. No me 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 da raro esa necesidad de militar por traer gente a la religión, porque del otro lado siento que ahí de entrada ya están haciendo algo que es tóxico. Y en eso yo a veces le digo a la gente que si se supone que los niños son inocentes, se supone que el niño no tiene capacidad de decisión. Entonces me encantaría que se le prohibiera enseñar religión a los niños hasta que fueran tantito mayores. Y lo digo porque hay muchas cosas que no son naturales de la religión. Casi todos y lo piensan. Mucha gente me dice a mí que yo soy la que no es natural y entonces culpa a la comunidad LGBT de hacer cosas como es que quieren que se casen entre hombres. Eso no es natural y es de cuando acá el matrimonio es natural. Si el matrimonio fuera un ritual natural, tendríamos jirafas buscando como ponerle anillitos a las jirafas. Me explico como que eso no pasa y obviamente el ritual existe por sistemas de mando y de control y de dominancia y superioridad y lo que sea que le quieran llamar porque si lo piensan, el matrimonio es la unión de la mater al patrimonio. Por eso es que llega el papá con la niña y se la entrega a su nuevo dueño. Digo hoy en día, pues eso es simbólico, pero de todos modos si lo piensan, esa era la idea que ahora el patrimonio, el pater tiene hasta a una mujer en su patrimonio. No es el matrimonio. Entonces me salta mucho también que me digan a mí que lo que están haciendo es tan natural como y desafortunadamente quizás no va a pasar ese cuento de que se les saque el tema de religión a los niños de chiquitos. Pero entonces la otra solución es eliminarlo por oclusión, permitir que se les enseñe todas las religiones a los niños y entonces creciendo sean budistas, católicos, cristianos, musulmanes y también de paso que se les permita ser ateos. Si así lo desean y luego más adelante en vida decidan porque este cuento de que a mí me bautizaron y por consecuencia, entonces la iglesia puede decir, puede mofarse que yo soy feligresa de su iglesia. Espero haber usado la palabra correcta. Me salta porque yo nunca di permiso para que me bautizaran y es mi vida. Y entonces hay cosas raras con todo eso no sucede en México, pero si hay países donde se les da apoyo a la iglesia según cuántas personas tengan registradas. Entonces, mientras más gente bauticen, más dinero reciben y entonces ves tú qué presión, porque la iglesia ande como sumando gente. Por eso de hecho, hace unos años comencé este proceso apostatar y luego descubrí que al cambiarme de nombre y género, técnicamente estoy ya apostatada, aunque todavía está. O sea, hoy en día no hay un acta de bautizo de Ophelia Pastrana, pero si hay una de mi nombre anterior y entonces técnicamente hay un voto, por así decir ahí, que yo no puse, que puso mi familia usando mi nombre. Y eso me parece tan ruin, no porque mi familia lo haya hecho, porque era el pensar de esa época, sino porque la iglesia lo fomentaba. Pero me parece tan ruin como permitir que se abra una tarjeta de crédito a nombre de un bebé y se le deje la obligación al bebé a media que crece. Saben? Es como de yo tengo que ver con eso. Bueno, pero se supone que la primera comunión y la confirmación, estas cosas. Sí, pero por ejemplo yo me casé y me divorcié. Mi confirmación fue por email. Entonces luego te queda un poquito de esto. Qué pedo? Y el problema es que como te crían dentro del sistema de religión, para el momento que te das cuenta, ya estás como en el paso ocho. Saben como que se asume que la religión es la norma y yo creo que también hay mucho que discutir. México de nuevo está muy desconectado de este proceso, pero por ejemplo en la Constitución Argentina, el segundo artículo dice que Argentina como país va a ser hijo de la religión católica apostólica romana. Me explico entonces si queda presente que un momento esta gente todavía está muy presente desde lo político también. Y eso me da también un poquito de rabia porque es de que hace chingados hace la iglesia ahí la neta o sea porque están ahí. Eso es lo que yo puedo decir con mucho gozo hoy en día en mi vida postmoderna en el 2020, pero de todos modos da mucha rabia que entonces se juren más, se sientan más y entonces sientan que tienen la razón. Cuando la verdad es que la diversidad es en últimas no sé en últimas. Me parece que es tantito más inteligente del cómo se debe de permitir cualquier cosa nuevo. Yo no estoy en contra de que exista la gente religiosa, solamente estoy en contra de que me quieran volver a mi religiosa y sobre todo contra mi voluntad. Y sobre todo porque además al volverme a mi religiosa es básicamente y me lo han dicho decirme es que tú no debes de existir. Así que bueno, todo es un mega rant de mi acercamiento con la religión y un video donde lo tengo quizás más estructurada y más organizada que a veces me sobre extiendo con mis respuestas, pero quería dejar todo eso ahí porque genuinamente he visto gente pasarla muy, muy, muy mal por culpa de papás que prefieren responderle a su iglesia y a su pastor y a sus amigos de la iglesia que a sus hijos, hijas e hijes y literal así tengan 16 años, sacan gente de la casa o maltratan a gente solamente porque algo se les dijo por allá de la iglesia y entonces no aplican pensamiento crítico, pero cómo van a pensar de modos críticos si se les enseño desde chiquitos y chiquitas que no duden, sino que tengan fe. Dice Blair Morningstar o por qué crees que mientras más pasa el tiempo, las modas y las tendencias son más efímeras a los inicios del internet. Las modas tardaban quizás no meses, pero pues eran semanas y ahora los memes virales, los eventos como recientemente el ojo del diablo, del cual nunca he escuchado absolutamente nada. Y estos sucesos se hacen virales por un par de días y después ya nadie parece recordarlos para enfocarse en lo viral de turno. Y entonces esto responde un poco a la cantidad de gente que está conectada en el internet, más la capacidad de generar contenido, más la capacidad de simplemente nada, darle seguimiento a los eventos del mundo porque realmente estamos viviendo por una de estas cosas que se llaman la infodemia que ahora se usa mucho para decir de cómo hay medios que nos quieren herir con la cantidad de información que generan, pero pues es más un tema de cómo hay simplemente mucha información creciendo. No teníamos acceso a la información del mundo, entonces teníamos una visión muy local de las cosas y ahora de repente nos preocupamos por el tsunami en Asia y el huracán en Estados Unidos y el temblor en Chile y el volcán en lo que sea cercano a Australia. Me explico y todo eso al tiempo. Entonces es como que pasan muchas cosas y no tenemos tiempo para enfocarnos en todo. Hay una película muy viejita dos, dos de calidad, pero bueno, es una comedia que se llama Bruce Almighty y es una peli con Jim Carrey, donde básicamente Jim Carrey y el poder de ser Dios por un día. No me acuerdo exactamente cómo fue, pero el caso es que es Dios y entonces siendo Dios comienza a investigar sus poderes de Dios y pues hay cosas que son fantásticas, pero en esas en un momento como que llega a su casa y ve que ahí está su laptop y entonces abre la laptop y en el email le llegan correos que son las plegarias de todo el mundo y llegan hasta como con manitas de rezando como queriendo decir que pues que Dios igual y si recibe los mensajes que reza la gente como antes de dormir y yo no sé cuándo se harán las plegarias, pero como sea. Y entonces él dice wow, no un momento, esto es mucha gente, es mucha gente que está pidiendo cosas y comienza como a responderle a uno y luego otra y luego otra. Entonces próxima se está escribiendo en chingas igual no manches, son muchos mensajes. La gente está pidiendo mucho y se comienza a dar cuenta que mientras más responde, más sucede. Entonces como que se va creciendo exponencialmente la lista y llega un momento ya como que en su pánico de güey le sigo escribiendo, le sigo escribiendo. Esto sigue creciendo, que ya dice ya seleccionar todos si es un momento muy comédico, porque es Dios diciéndole que sí a todo el mundo con todo lo que están pidiendo sus plegarias que puede ser cualquier cosa y entonces nada, pues pan demonio, no porque de repente el güey que pidió el coche se lo dieron y el güey que pidió el divorcio se lo dieron. No sé si me estoy inventando historias, pero saben como que de repente a todo se le dijo que sí y tiene que vivir con eso. Y entonces esos son los próximos minutos de la peli. Pero eso yo creo que refleja un poquito lo que está pasando acá. Pasamos de no más enterarnos lo que sucede como en nuestro barrio, colonia, a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo y en el mundo es tan 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 ocupado de mensajes como lo podrían ser esas plegarias o más. Entonces, por un lado los memes virales, pues primero que todo ahora son justo viven menos porque son tantos, son tantos. Por otro lado, hay más gente conectada y te enteras de todo. Te enteras del meme en Corea y te enteras del meme en Colombia y te enteras del meme en México y no siempre se interpreta igual. De hecho, los memes son muy bonito de ver cómo hemos aprendido a comunicarnos de un modo medianamente global, porque mantienen su mensaje más o menos a lo largo del mundo. Saben piensen en cuánta gente en el mundo hizo el Ice Bucket Challenge o el Harlem Shake y lo interpretó de modos muy similares, aunque se hablaran tantos idiomas diferentes y se presentaron de modos tan diferentes en culturas tan diferentes. No es impresionante si lo piensan, pero del otro lado justo hay muchas personas conectadas, lo cual entonces quiere decir que también ya tenemos muchas como burbujas de interés. Lo impresionante del internet de hoy es que puedes tener un internet con 16 gustos y otro internet con otros 16 gustos en la misma ciudad y no te enteras, pero ambos tienen los números para que si esto hubiera sido 10 años antes, hubiera sido lo más viral del internet. Los videos más virales del 2006 tienen números que hoy en día son de videos bien vistos, no porque la gente que se conectaba en el 2006 era muy poquita y todavía vienen más personas. Entonces se va a volver aún más cucú. Por eso es que cada vez consumimos contenido tan más, como más fácil de digerir, porque es de entre tanta cosa que llega y lo vivimos en Tik Tok. Hay memes que vienen y se van. Una de las muestras de los procesos más efímeros de la generación del contenido lo puedes vivir en 4chan. 4chan es un foro anónimo, o sea no te tienes que registrar, puedes postear solamente por ir al website y ahí te vas. Lo cual quiere decir que los posts que están en el home viven a veces por segundos, pero tiene tanto tráfico el sitio que esos posts pueden tener fácil miles de respuestas que se dan en segundos, pero cuando vuelves al home ya ni está. Entonces ya están hablando otra cosa. Tú sigas en el post que ya está en la página 3 del home de 4chan, por así decir, y la gente está en el post C que ese sí está todavía en el home. Todavía puede existir una comunidad inmensa de personas colaborando en ambos y no se hablan. Entonces eso es parte del problema también del cómo tenemos acceso a tanta información y cómo lo vivimos y por eso las cosas son tan efímeras. De paso eso tiene un efecto que se va a vivir. Yo creo que en los próximos 20 años que también habla un poquito acerca del cómo consumimos productos y que va a ser triste para algunas personas. Y es que desafortunadamente se va a acabar la nostalgia. Entiéndase los productos nostalgia, porque como ya hay tantos nichos, entonces no hay un gran producto mayoritario que todo el mundo vio o consumió. Quizás ahorita o de repente vamos a tener otra oleada de esto con esto de la cuarentena y el coronavirus, porque todo el mundo pasó por acá. Pero pensemos por ejemplo en el cuento de las consolas de videojuegos de las cuales coleccionó ahí están. Y el cuento es que cuando estamos creciendo solamente había dos, tres consolas de videojuegos. Había un Game Boy y hoy en día tenemos celulares, tres, cuatro consolas hechas por marcas mayoritarias. Tenemos laptops, tenemos tantas opciones de como que se de muchas personas que creciendo fueron generación Nintendo 64 porque era la consola y si acaso antes de eso, la generación o Super Nintendo o Genesis y si ricachón ambas, pero no es como ahorita que de repente tienes switch Xbox varias versiones del Xbox, PlayStation varias versiones de PlayStation una PC donde puedes jugar lo que quieras, en versiones para jugar en esa PC y el celular y entonces ahora piensa como en 20 años cuando intenten hacer la versión nostalgia de las consolas van a tener que hacer una versión nostalgia de todas estas o si hacen un Xbox 360 versión nostalgia o sea chiquitito, lo que sea no va a vender tanto porque no todo el mundo tuvo el Xbox 360, pero si todo el mundo tuvo o muchas personas tuvieron y conocieron el Super Nintendo sabes esto de paso también aplica para la música. Los discos más vendidos de la historia todos se hicieron en los setentas. Creo que uno en los ochentas y no sé si hace nada de él. A lo mejor tuvo un gran disco que entró esa lista, pero ya eso es todo porque de ahí en adelante en vez de tener una Madonna, tenemos a 16 güeras del pop que todas tienen su nicho y todas funcionan y es justo por eso, porque hay tanta gente consumiendo, porque es que la otra cosa es que en las épocas anteriores la verdad es que había menos gente en el mundo pensamos nomás en cuánta gente usa Facebook hoy va algo así como por los cientos de millones de personas al tiempo. Entiendas de Facebook tiene creo que son dos mil millones de usuarios que es un chingo, es una cantidad ridícula de población mundial, que de paso la cantidad de usuarios de Facebook puede ser la población mundial como de que mil novecientos, no? Pero en cualquier momento debe haber algo así como unos ciento y tantos millones de personas conectadas, que es como por así decir no sé todo México conectado a lo mismo, haciendo exactamente la misma cosa. Nunca hemos tenido tal cosa como experiencia humana y aún así yo sé de mucha gente que no usa Facebook y yo sé de mucha gente que ya lo dejé de usar. Entonces imagínate es el servicio más masivo, más usado de la existencia, la humanidad que conocemos y todo el mundo me dice yo ya no lo uso. Yo uso Instagram, no que me pases de Facebook, pero a eso voy justo porque tenemos más acceso, porque somos más y porque generamos más. Entonces es imposible que los memes y las tendencias, las tendencias virales sean mayoritarias. De hecho el problema es que duran menos, pero de todos modos tienen aún más números que las tendencias más virales 10 años antes y eso deja mucho de que pensar. Básicamente somos muchas personas en el mundo y ya dice Patricia Rojero. Oye, tengo una duda cuál es el mejor medio para tener un blog en estos tiempos y me había nomás preguntar que si en estos tiempos como en esta época en general y no necesariamente la pandemia y en momentos de coronavirus y en la cuarentena. Hay algo que pasó con los blogs y yo lo vi, yo lo vi formarse. La primera era del internet me tocó muy poquito, era una persona muy joven, entonces yo no usé tanto el internet cuando era solo en texto, pero lo conviví y fue parte de como información de una computadora en casa en 98 que se conectaba al internet. Entonces sí fui pionera por así decirlo no lo usaba a diario sabes como que no no hablaba con la gente vía BBS y estas cosas, pero luego si entré al internet cuando lo dominaba los foros de paso, los foros es una tecnología que me da mucha lástima que se había perdido porque tenía todo. Eran redes sociales, tenían perfiles personales, dejaron que la gente publicara contenidos a modo como si fuera blog. Había gente que publicaba a diario, había comunidad y además para rematar era en muchos casos lo mantenían la misma comunidad. O sea, había moderadores que eran personas que posteaban tanto que como que se adueñaban de una esquina y cuidaban que el foro funcionara. De hecho, yo me acuerdo conocer moderadores que literal escriban otras personas diciéndole lo que no se ha escrito mucho en la sección de vehículos, no sé, no en la sección de chismes, porque no te pones un post si todos no. Imagínense alguien diciéndonos eso en Twitter es de como yo veo que tienes tu Instagram un poquito olvidado, no quieres volver y postear un poquito porque alimentas la comunidad de eso como que ya no 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 lo veo, pero bueno los foros fue como la tecnología, los foros fue lo que como que dominó el internet que 2002 2003 me estoy inventando más o menos cuando fue y luego vino este cuento de los blogs. Yo me acuerdo de tener lectores RSS para leer todos los blogs que leía, porque ya no tenía tiempo de ir a cada uno. Entonces tenía una aplicación con la tecnología que ya no existe y ya no se usa para literal jalar la información de cada cual y tenerlo en un lector general. Esos espacios de Reader todavía están por aquí y por allá, pero no se usan mucho. La gente ya hoy en día va a los sitios, va bien a YouTube y ve los videos en YouTube. No tienes un lector que te jala los mejores videos de Vimeo, DailyMotion y YouTube. ¿Quién hace eso? Bueno, Twitch, Mixer, en fin. Y entonces los blogs tuvieron muy buena vida. De hecho, los blogs hicieron algo muy bonito y es que crearon como el equivalente a las cableras medios especializados. Entiéndase, pasamos de tener medios por tal que básicamente publican de cualquier cosa y entonces hicieron medios especializados que tenían un tema de habla y entonces se vendían contra las marcas diciéndoles. Hey, es que si yo escribo de tecnología, quiere decir que la gente que va a llegar le interesa el tema de tecnología. Por consecuencia, pongamos anuncios de tecnología y entonces dieron su vida. Fueron negocios fidedignos. Tengo muchos amigos y amigas que crearon blogs y que hicieron casas de blogs y que crearon grandes espacios muy monetizados con el tema de estos blogs y he visto también como justo muchos tenían esta bonita como simbiosis entre blog y foro, no tenía un espacio de discusión para toda la gente y el blog para las noticias generales como este espacio de generación de contenido. Luego de ahí comenzó a nacer el podcast. Luego comenzó a nacer esto que estamos haciendo acá, video streams y demás. Bueno, traigo toda esta colación como una pequeñita como historia del desarrollo de los medios mayoritarios en el internet, porque lo que sucedió es que la gente bloguera si no se fueron a hacer sus negocios como estos negocios, por ejemplo, si antes hacían tutoriales en foros o en blogs, ahora hacen negocios de literal educación en línea. Entonces se dedican a hacer contenidos que ya fueran en video. Los blogs que no hacían contenido en video a la larga les comenzó a ir mal porque la gente dejó de leer y esto no lo quiero decir como negativo, es simplemente algo que hasta me sorprendió. Yo siento que ver un video consume un poco más de energía que leer un texto, pero muchas veces la gente ve los videos haciendo otras cosas, entonces les permite escuchar lo que se dice, fijarse cuando de repente importa y luego volver a lo suyo. Es como si tú tuvieras un lector del blog, por así decir que es justo quien presenta la nota. Y yo sé que mucha gente ve estos videos haciendo otras cosas, entonces a lo mejor por eso es que la gente dejó de leer. Yo me comencé a dar cuenta cuando comencé a decir cosas muy, muy, muy chiquitas en estos videos que antes cuando tenía un blog como que no las comentaba y la gente recordaba, pero así fino, fino lo que yo decía en los videos, como que yo iba a eventos y de repente me decían como sabes que hablaste la corbata roja de tu papá y así de guau, eso lo mencioné en un video de pasada en una cosa acá como muy por encima, mientras que en el blog seguramente lo habré hablado largo y tendido y como que nadie leyó eso. No obstante, todos los medios masivos todos todavía manejan comunicación en texto y puedes. Y de paso el tema de los podcast se volvió como muy intermedio porque los podcast tienen todavía necesidad de existencia, aunque ahorita en la cuarentena les ha ido medianamente mal, si es que no muy mal, porque al parecer mucha gente usa esos sistemas de audio en sus coches, o en el sistema de transporte, o sea vive la vida normal, pero escucha cuando va en camino a una de las cosas que justo está preguntando en Twitter hace como unas dos semanas es si han dejado de hacer cosas. La gran mayoría me dijo yo dejé de escuchar podcast porque se me pasa como ya no tienen rutina de ir a una oficina y hacer una hora camino a su trabajo, cosas así, entonces ya no tienen ese tiempo de sentarse a escuchar los audios. Bueno, de nuevo la pregunta es dónde vale más tener un blog? Yo por ejemplo hago este canal a cambio de y vaya que me lo han ofrecido ya en tres veces que me lo ofrecen escribir un libro. Hay gente que me ha dicho ven te organizo para que esta empresa publicitaria o para que esta empresa editorial literal de dinero para que escribas un libro y sería un chido proyecto, pero siento yo que todavía hay tanto por sentar de mis pensares que en últimas yo prefiero tener este canal donde los estoy investigando y algún día lo podría aterrizar en algo para texto, pero lo considero minoritario porque en este canal manejo las cosas de modo interactivo. No platico con ustedes, respondo estas preguntas, hago roja en vivo y en roja respondo en vivo las cosas, cosas que en un libro no puedo hacer. Entonces me frustra mucho de sentarme a no más redactar eso. Como sea lo digo porque ve la historia pasamos de cosas escritas en texto, luego a los podcasts, luego a los videos, luego a los contenidos en vivo. Y entonces la pregunta es dónde va mejor para publicar contenidos? Ahorita hay un plan macabro, aunque no es tan macabro porque lo anuncian cada año de, por ejemplo, Facebook de lentamente ir dominando los medios de publicación a medida que se salen más complejos gracias a que el ancho de banda los celulares y la tecnología nos permiten dominarla. Cuando salió Instagram solamente apareció para iPhone si mal no recuerdo, y para ciertos iPhone. Entonces había un poquito como hasta de clasismo, como mi teléfono es tan bueno que puede tener esta aplicación. Afortunadamente eso ya se acabó. Qué bueno, pero el punto es que cuando salió el motivo por el cual se daba así era porque los teléfonos que estaban a la venta en ese entonces no se prestaban para poder tomar fotos y subir videos como los de hoy, que son tan poderosos que hasta te da un poquito de ya no. Y eso entonces ha permitido que la gente genere contenidos de modos más complejos. Escribir texto de repente se volvió no solo sumamente fácil, sino que se volvió de extremado fácil acceso. Entonces también la otra cosa que sucedió con los blogs es que la competencia se volvió infinita y ahorita lo que viene con esto de que hay inteligencia artificial es que escriben posts para blogs generadas. Prepárate, porque de repente vamos a tener blogs automatizados que van a leer las noticias y van a publicar resúmenes de las noticias y alguien se va a suscribir a eso y es una compu y tú lo dejas ahí va y yo me voy. Entonces eso nos da mucho de que pensar. Eso no se puede hacer en video todavía, porque generar esta imagen todavía le cuesta mucho una compu y eso. Hay deepfakes. Entonces eso en algún momento va a cambiar. Bueno, pues entonces por eso los videos en vivo están en boga ahorita, porque es lo menos automatizable de todo lo menos falseable de todo. Si te dijera la cantidad de youtubers que no tienen personalidad y que se la editan porque hablan muy mal frente a la cámara. Yo tampoco soy una perita en dulce, pero hay youtubers que son desastrosos para hablar frente a la cámara, pero al editar sale chido. Entonces los en vivo rompe con eso. Los vivos tienen que salir como salen y por consecuencia. Entonces también nos gustan las stories de Instagram. Las stories también son en vivo en chiquito, pero son cándidas. Es aquí. Hola, qué tal? Cómo van? Bye. No tienes que tener cierta actitud. Bueno, de nuevo eso, porque quiero dejarte en claro que lo que ha estado pasando es que si bien comenzamos con un sistema de publicación a media que hemos mejorado nuestras compus o celulares o nuestro acceso al internet o a media que nos hacemos personas más sofisticadas para el consumo de contenidos, vamos consumiendo cosas diferentes y más sofisticadas. Así que tu pregunta de cuál es justo la mejor plataforma para tener un blog o el mejor medio? Yo diría que si quieres que dure, de entonces vete por las que requieren de más no quiero decir producción, pero que mantengan justo esto de el mayor uso de estas tecnologías que sean plataformas en vivo. Pero eso ya requiere de talento para presentar, no? Ya requiere de prepararte cámara. Además, yo sé gente que no está para la cámara. Si quieres escribir un blog en escrito, prepárate por una competencia brutal, brutal y para como la gente hoy en día igual no está consumiendo nada en escrito. Ahora, ojo esto también a lo mejor puede ser simplemente un tema de tratar de inventarse un poquito el hilo negro. Otra vez la gente bonita de picto line que puede que conozcas o no decidió que como la gente ya no estaba leyendo cosas escritas en texto, iba a hacer noticias en GIF para Twitter. Vaya idea. Entonces fueron literal las primeras personas que comenzaron a hacer estas como resúmenes de las noticias de la semana y tú y eran animadas y pasaban y pasaban. Al mismo tiempo decidieron comenzar a publicar infografías que le llaman chuletas y entonces como que nos dieron un nuevo modo de consumir contenidos que no conocemos muy bien. Todo el mundo lo adoptó después. Ahora todo el mundo consume esas infografías chiquititas de Twitter, porque antes de eso teníamos infografías para las gotas que ibas a un website y le tenías que scroll y scroll y al final fuente, 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 fuente. Me acuerdo de eso. Así que si quieres que dure, dure, pues ahorita la bolita está en los contenidos en vivo. Qué quiere la industria futuro? Eso vamos a ver por dónde nos lleva. Tik Tok de repente se volvió una nueva plataforma, pero por ejemplo yo no he visto a nadie buscar informar dentro de Tik Tok, aunque he visto brillitos de repente aparecen como tic toqueros o las oeros o láser. Supongo que hablan de las cosas que pasan en su barrio y hablan de como la vida seria. Me explico, no están bailando, sino como que de repente le dicen eso es la vida en el mundo indígena, no? Y entonces te comparten y te dan como trocitos así sin quita que un esfuerzo informativo noticioso sobre Tik Tok tenga futuro, pero es un blog, no? Entonces quizás la pregunta era solamente un qué plataforma uso? Pues WordPress es lo que más recuerdo haber usado en su momento, solamente que de nuevo los contenidos en texto tienen una muy, muy rara dinámica de consumo ahorita porque la gente es que te digo a lo mejor es que justo hay tanta información y hay tantas cosas que sentarse a leer requiere de tanto de tiempo. Las personas que he visto que están escribiendo piezas de opinión que se vuelven virales o que tienen buena difusión están publicando sobre Medium. Medium es una plataforma que le pertenece a Twitter. Está hecha de cierto modo como para que tú dejes ahí una como pequeñita disertación de esto es lo que yo pienso de este tema. Y entonces se comparta mucho justo en Twitter. Del otro lado, conozco gente muy, muy, muy en el ámbito laboral que está publicando cosas en LinkedIn y les funciona. Entonces quizás también del otro lado que te digo la respuesta a tu pregunta puede ser un a quién le quieres hablar y entonces ver qué consumen y sobre eso sumarse a esa plataforma. Yo creo que los contenidos en audio y las cosas de coche van a tener vida, aunque a veces pienso que, por ejemplo, o sea, yo según según yo si no tuviéramos tráfico en la ciudad no habría radio la neta AM y FM. Cómo puede ser que todavía estemos usando estas tecnologías? Pues es porque todos esos coches que venden tienen radio AM FM y todo el tráfico nos enseñó a escuchar eso, pero la gente ahora escucha podcast camino de trabajo y a veces el trabajo, pero bueno. Así que hay mucho que ver acá, pero ten en radar que el plan de las empresas que manejan el internet o el plan macabro del desarrollo de contenidos es textos, fotos, audio, video live y según lo que viene después de eso de realidad virtual, pero realidad virtual no se dio como tecnología tanto. Entonces esto ahorita hay un poquito como de duda y estamos como atrapados o atrapadas en el mundo de live viendo a ver por dónde nos llevan las cosas, no es capaz y lo que aparece es una nueva tecnología que nos permite este cierto modo o lo estar en lugares como lo de holográfico tipo sabes un o sea, como que igual ustedes ya no ven este video, sino que se sienten que están aquí en mi sala y sería lo máximo. A mí me encantaría estar en la sala de un o una youtuber y verles hablar como decir yo no sé, saben capaz si lo que lo próximo son cosas sobre videollamadas como Zoom. Digo porque hay gente que está haciendo contenidos para Telegram, no? Entonces tú piensa a quién le quieres hablar y de qué, pero de resto si acaso la neta neta sí recomendaría alejarme de los contenidos en texto porque ahorita es donde hay más automatización y entonces hay serios problemas a futuro de suerte de competencia y auguro poco contenido en los contenidos generados explícitamente un texto a menos que sean libros. Espero no haber enredado más las cosas, pero me entiendes. En fin, esto no más un pequeño paseo por la historia del internet, porque la edad claramente que sí está conmigo para esta novela. Gracias por venir a este canal, gracias por acompañarme, gracias por ser parte y dejar comentarios. Yo trato de leer todos los comentarios cuando puedo desde la aplicación casi, casi que me despierto y los escroleo. Y si no, de todos modos voy recolectando y recopilando y los guardo aquí para hacer estos videos para ustedes. Así que abusen de mí, pero con los comentarios, por favor. Y para todo lo demás, ya saben cómo es. Si ustedes conocen a una persona de la diversidad, sea alguien que nació en otro estado, alguien que tiene acento, se viste diferente a ustedes, alguien que compró una tecnología en la que ustedes no creen, pero igual la compró, alguien que hace cosas que ustedes sienten diferentes. Pues díganle que es una persona chida. Igual que la diferencia es lo que nos hace divertidos, divertidas. La diferencia es algo de lo cual nos deberíamos de maravillar. No sé, déjenle un mensajito bonito, una sonrisa por WhatsApp. Un día solamente en la oficina díganle qué chida persona que eres. Si de puro chance usted no conoce absolutamente nadie que sea único, especial, divertido, diferente o parte de la diversidad, a lo mejor es porque esa persona es usted. Así que en ese caso yo me encargo de decírtelo. Hey, qué chida persona que eres. Y neta, gracias por pasar por acá. Y eso es lo que es eso. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz.